Vivo en Pujirola, un sol de ciudad, que podemos ver y siempre visitar. Pujirola sí, Pujirola no, Pujirola bella en el corazón. Vivo en Pujirola, un viejo partido, con los peces que miran al mar. Pujirola sí, Pujirola no, Pujirola bella en el corazón. Y tiene Pujirola una buena playa, con muy buena gente, de distintas zonas. Pujirola sí, Pujirola no, Pujirola bella en el corazón. Busca Pujirola en Google Maps, que la semana es su capital. Pujirola sí, Pujirola no, Pujirola bella en el corazón. Soy un alumno de quinto curso, de un colegio que me gusta mucho. Pujirola sí, Pujirola no, Pujirola bella en el corazón. En mi nación hay 25 niños, llenos de energía y mucha alegría. Pujirola sí, Pujirola no, Pujirola bella en el corazón. No te olvides si detenemos, con mi rapía de lejos para estar seguro. Pujirola sí, Pujirola no, Pujirola no, Pujirola bella en el corazón. Pujirola no, 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 Pujirola no,